Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Rafael Santos Pérez, Director Ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. El ingeniero Rafael Antonio Santos Pérez nació en Moca, se graduó de ingeniero civil en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, desempeñándose con éxito en varias posiciones, tanto públicas como privadas, las que le han merecido una posición de renombre y estima en su comunidad. Ha sido Director de la Ayudantía Local de la Secretaría de Estado de Obras Públicas en la Ciudad de Moca, Director Regional de la Secretaría de Estado de Obras Públicas Zona Norte, Santiago, Director Regional del Nordeste de la Secretaría de Estado de Obras Públicas con asiento en La Vega desde el año 1984, Presidente de la Empresa Constructora Ingeniería y Construcciones Viaducto S.A. Actualmente es el Director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Para mí un inmenso placer tenerlo aquí en su programa, verdad es al aire amigo. Gracias, gracias Salomón por esta oportunidad de estar en contacto con una gran parte del pueblo dominicano y estamos dispuestos a conversar lo que usted desee para que el pueblo se entere de lo que estamos haciendo en la OPRE. Bien, bueno, desde hace un año usted está en la OPRE, no había salido de una forma masiva a los medios de comunicación hasta que no tenga listas las cosas que era necesario que la sociedad pueda conocer y participar de ellas. Y ha llegado ese momento, se va a iniciar, se anunció la construcción de una nueva línea del metro, ¿podría darnos algunas implicaciones a respecto? Sí, previo a eso es bueno señalar que la OPRE está inmersa en una actividad de ampliar la capacidad de la línea 1 del metro. ¿En qué consiste ampliar la capacidad? Es disponer de la posibilidad de usar trenes de 6 vagones en vez de 3 vagones como hasta ahora. Y entonces, en eso estamos haciendo, manteniendo el servicio. Esa actividad requiere de una ampliación en 5 estaciones de las elevadas que no tienen el espacio suficiente para parquear y dar servicio en los andenes a trenes de 6 vagones. O sea, para guardar los trenes. No, para montar los trenes, para montar los pasajeros. Cuando el tren llega, tiene el espacio de los 3 vagones que como hasta ahora hay, que abren la puerta, la gente se demonta. Pero como serán de 6... Necesita un espacio más grande. Por suerte fue pensado que en todas las otras estaciones soterradas, se hicieron desde que tienen la capacidad para trenes de 6 vagones. Solamente esas 5 estaciones últimas, que son las elevadas hacia Villameya, tienen la necesidad de hacer esas ampliaciones. Y tan pronto estén ampliadas, junto con la adquisición de nuevos trenes, que son los que vamos a interconectar con los existentes... Vi un contrato, perdóneme, para la compra de 24 trenes. Sí, ya habíamos comprado 6, la OPRE, ahora compramos 24 vagones, que son 8 trenes más. Faltan 10 más todavía, que están en proceso de la adquisición de los financiamientos. Estas actividades están haciendo mediante el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Y algo muy importante, que nosotros quisiéramos señalar que esa compra de esos 24 vagones significó una economía de 130 millones de pesos. ¿En qué consistió? ¿Cómo se hizo esa economía? Bueno, porque son licitaciones. Nosotros podemos decir lo que nosotros hicimos. Hicimos una licitación pública, interesamos a varios fabricantes, incluyendo los chinos, y mantuvimos ese interés de frente a los oferentes, y entonces es un negocio. La gente tuvieron que bajar. Exacto, cuando usted dice que hubo un ahorro de 100 millones... Porque la oferta de los trenes de la misma marca que se habían comprado en el 18, y que son aptos, un tren de todo lo que se ha usado en el sistema, eso significó un ahorro de 130 millones de pesos con relación al costo que se pagó en el 18, que fue la última compra de trenes. Entonces, eso a pesar de que en estos momentos todo ha subido, es decir, el metal ha subido, los componentes eléctricos han subido... O sea, a ver si entiendo, a ver si el país entiende. Esos mismos trenes, esos vagones, que en el 18 se compraron a un precio, ahora se van a adquirir a un precio mucho menor que permite ahorrar 100 millones de dólares. 130 millones de pesos. De pesos dominicanos. De pesos dominicanos. Dos y medio millones de dólares. Eso fue producto de esa habilidad de poder hablar, de manejar la cosa con transparencia, hacer lo que el país quiere, por lo que votó, que es producir un cambio en la cosa y en la administración. ¿Cuál es la inversión entonces entre esos 24 vagones más los 10 que se van a comprar, más la ampliación de las 5 estaciones para el carril de C? En todo anda, se va a realizar mediante un préstamo de 100 millones que ya está aprobado, de 50 que está de nuevo cruzando el Senado porque se pasó, por la pandemia se pasó de la fecha, y otro de 110 millones de dólares. Es decir que sumado, estamos hablando de 260 millones más o menos. ¿Cuándo estarían todos esos vagones aquí? Por ejemplo, las compras de los vagones, los vagones no se compran como los carros, es decir, hay que mandarlos a hacer. Y eso requiere un tiempo de 18 meses. Nosotros vamos a tratar de ver si podemos reducirlo, pero el tema es que en 18 meses ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. También hay que variar, hay que variar la potencia, porque ya son trenes más largos, de mayor demanda de energía. Entonces hay que hacer una repotenciación en la línea 1, que es para donde estamos trabajando. Esa repotenciación requiere de unos cambios de transformadores y de unos elementos eléctricos únicos para vías férreas, con muy pocos fabricantes en el mundo. Pero aún así, cuando se planteó el proyecto, hubo un presupuesto preliminar para la adquisición que rondaba los 25 millones de euros para los elementos eléctricos que hay que cambiar. Nosotros notamos que eso era la posibilidad de tener un poquito más de tiempo para nosotros averiguar y definir qué cosas pudiéramos economizar. Y tenemos muy buena línea. No lo podemos decir porque la licitación es en septiembre, pero de inicio pudimos ser autorizados por la Agencia Francesa para el Desarrollo, que es la que monitorea el financiamiento, que nos permitieran publicar un precio con un 25% menos. Menos que lo que estaba estimado. Entonces yo tengo la esperanza de que cuando esa licitación se haga, poder anunciarle al país que también vamos a economizar un gran capital. Porque el 25%, si nada más lográramos el 25, de 25 millones, son 6 millones y pico de euros que pudieran ahorrarse. Estamos pensando que cuando eso llegue, estaríamos anunciándole al país que vamos a tener un ahorro, si salen como nosotros pensamos, de más de 500 millones de pesos en esas compras. En esas compras nada más. Ya una vez terminadas las acciones de esa expansión, de esa ampliación de la capacidad, que la gente no lo nota porque nosotros estamos haciendo esos trabajos, dando servicios. Es decir, que a las 12 de la noche de cada día nosotros iniciamos los trabajos y a las 5 de la mañana estamos recogiendo diariamente para que poder hacer esos trabajos y poder decir que tenemos la línea 1 con prácticamente el doble de la capacidad. Ese es un gran trabajo. Ahora, el presidente Abinader ha querido ampliar, tiene un compromiso de ampliar los servicios de la línea 2, que es desde el 9 hasta los Alcarrizos. Y de hecho, ya incluso está haciendo la ruta alimentadora con el teleférico interno. ¿Cómo van esos trabajos? Le quería preguntar cómo van ya los avances, porque ya eso se anunció. ¿Y eso se apartó el dinero? Ya eso empezó. Es decir, empezó en los términos de dar los pasos para la ejecución. Todo está evaluado, todo está estudiado, tenemos el dinero asignado, están las licitaciones subidas, de una manera que va a permitir que gente dominicana, empresas dominicanas puedan participar y ejecutar prácticamente todas las obras civiles. Se ha criticado el proceso de licitación en algunos aspectos. ¿Podría dar detalles al país qué fue lo que pasó? Bueno, no sé por qué viene la crítica. Creo que se inició por una hipótesis equivocada de un ciudadano que además de tener algún interés político también tiene el derecho de poder cuestionarse, porque él vio que donde se iba a hacer una estación ya se estaban haciendo acero y haciendo excavaciones. Y entonces, si una obra está en proceso de licitación, ¿cómo pensó él equivocadamente que ya alguien está haciendo parte de la obra? Es como si se lo hubiera asegurado. Pensaba él equivocadamente. No, pensaba equivocadamente que era como si se lo hubiera asegurado que iba a ganar la licitación. Pero no se percató, y es precisamente en la entrada de los Alcarrizos, que hay una estación del teleférico. Ha llamado la atención también que se haya declarado de urgencia el proceso de licitación para cuatro acciones específicas. Sí, no, pero eso es por una recomendación netamente técnica que yo le puedo explicar a usted y al país. Sí, me gustaría que explique. Es totalmente técnica. El caso, por ejemplo, de la estación de los Alcarrizos, por un asunto de que ya la estación del teleférico está subiéndose, que fue lo que ellos vieron equivocadamente y pensaron que era de la estación del metro. Si dejamos que esa estación se construya primero que la estación del metro, entonces los costos de construcción aumentarían porque se hace prácticamente imposible o muy incómodo hacer la estación al lado de la otra en el tema de subir viga prefabricada, de subir elementos prefabricados, de la colocación de grúas, de la interrupción del propio tránsito en la propia Duarte. Y entonces la evaluación técnica dice que hay que hacer una licitación de urgencia para ganarnos un poco de tiempo y poder permitir que las obras convivan y puedan subir paulatinamente ambas. Había dos posibilidades, o sea, se hace la licitación de urgencia o se detiene hasta que ustedes lleguen ahí los procesos de la otra obra y no son de la opresión. No son de nuestro dominio y además eso obedece a una programación de una obra que tiene su propia técnica. Es un teleférico, hay que hacer algunos elementos primero y después posteriormente hay que hacer los otros y ellos requieren de hacer y además ya iniciaron ese proceso. La ley establece que en caso de eso que usted tenga la defensa del patrimonio público porque no es que no se puedan hacer pero lo único que sale es mucho más cara la cosa o haya que demoler alguna cosa que previamente ya se haya hecho en la otra estación para permitir que... Entonces lo lógico es que nosotros apegados a lo que establecen las leyes para casos de eso y para situaciones de esa naturaleza entonces uno pueda decidir el tipo de licitación que se haga. Legisladores de la oposición han pedido que se suspenda el proceso de licitación. ¿Cuál es su opinión? No, no, pero eso son acciones políticas. Es decir, se ve que ellos quisieran que el gobierno de Luis Abinader no haga nada. Siempre van a decir eso. Es decir, hay que tienen el gobierno con ese proceso de crítica, de acciones quisieran tener el gobierno amarrado los cuatro años para después entonces decir no hizo nada. Es decir, todo lo que se va a hacer está consignado dentro de los límites de la ley y no se está violando ninguna situación de la ley. Hay otro ejemplo que yo puedo poner. Sí, pero vámonos primero a una pausa comercial que es obligatoria y cuando regresemos continuamos ahí mismo. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Rafael Santos Pérez, director de la OPRED. Antes de irnos a comerciales, usted tenía la palabra. Sí, decía, otros argumentos, por ejemplo. Nosotros tenemos y tenemos derecho a poder planificar una obra que pueda, de esa naturaleza, que pueda estar su inicio y su conclusión dentro de un periodo gubernamental. Entonces, esta obra está programada para 30 meses sin interrupciones mayores y sin problemas mayores. Entonces, eso obliga a que no tenemos tiempo en algunos elementos, no tenemos mucho tiempo para jugar. Y entonces, prácticamente en todos. Entonces, le pongo como ejemplo, por ejemplo, las acciones de una de las obras que están por emergencia que es el Project Manager, que no solamente se considera como la supervisión, sino ahí entran muchos elementos, controles, revisiones de planos, revisiones de diseños, revisiones de los propios estudios que dieron origen a eso. Esa obra hay que contratar la previa porque tan pronto, si se dejan para hacerse juntas con las otras, cuando se gane el proceso de licitación, la empresa que gane tendría que decirle a la constructora, espérame tres meses para yo revisar tu plan y aprobártelo. ¿Cuál sería la inversión? ¿Cuál es la inversión total presupuestada para esa línea? Eso está en nuestros estudios. La inversión es de 506 millones de dólares. Ahora, los precios reales salen en función de las licitaciones. Es decir, es un precio estimado que uno hace y entonces pueden haber... Podría ser menos, podría ser más. Podría ser más, podría ser menos, pero nunca una variación mayor de un 10 o un 15%, que incluso lo limitan. Estos 2.000 millones que se han apartado, entonces, ¿para qué corresponden? Esos 2.000 millones que ya nos han apartado corresponden para poder contratar 10.000 millones en obras civiles, que es lo que pensamos contratar este año y eso sería el avance de esos contratos, que es un 20%. ¿Un 20% del contrato total de la obra? De las partes que vamos contratando, porque acuérdate que esto es una obra que conlleva elementos de obra civil que es la que pretendemos que empresas dominicanas puedan realizar y elementos electromecánicos, ya rieles, controles, eléctricos, señalizaciones y cosas de esas que eso faltaría y eso sería licitado el año que viene. Pero una obra importante siempre trae consigo afectaciones importantes. Es decir, habrá muchas personas que serán afectadas. ¿Cómo se ha manejado el proceso para, digamos, resarcir adecuado y dentro del marco de la ley a las personas que serán afectadas? Sí. Ahorita te decía que habían obras, habían elementos que hay que contratarlo de urgencia y nos falta subir uno de esos que es precisamente una empresa que debe darnos garantía de la parte legal de las acciones, de la parte social, porque ya los tiempos cambiaron, no es como en los tiempos de Macorí, que era eche para allá y vaya y averígüese para allá, ya la gente hay que respetarles sus derechos y es la naturaleza de este gobierno. Hay una situación de la parte comunicacional también, por ejemplo, la OPREM tiene cero pesos para promoción, pero esa obra hay que promocionarla, necesita alguna acción comunicacional, esa licitación no la podemos hacer para que salga en dos meses, porque ese trabajo cuando se adjudiquen las obras, ya ese trabajo tiene que ir caminando y ir resolviéndose. ¿Han desalojado ya personas? ¿Se les ha pagado todavía? Pero están todos definidos, está todo medido, está todo censado, vamos a intervenir 143 propietarios, que algunos son propietarios, algunos son invasores, casi todo, si tienen estructura en un derecho de vía que por donde va a transcurrir el tren, lo han hecho de una manera ilegal, pero se tiene mandato del presidente y es la naturaleza del gobierno de que a todo el mundo se le va a devolver, se le va a resarcir los perjuicios que eso, lógicamente, sobre unos parámetros y sobre una situación que están previamente definidas. Pero una inversión tan grande también se supone debe ser para un beneficio grande, ¿a cuántas personas beneficiaría esta obra que costará 506 millones de dólares? Exacto. Miren, señores, antes de decirte el número, vamos a ver, a tratar de comunicar cuál es la situación del dueño de un hogar que sale a trabajar a la ciudad, a veces los dos, tienen que levantarse y calcular de transporte desde su casa hoy, desde su casa al centro de trabajo en la ciudad, dos horas. En lo que salen de los alcarrizos, en lo que se montan en una guagua de los alcarrizos al nueve después de las siete de la mañana es una hora justa el trayecto. Y en lo que llega a coger el metro para que en la estación María Montez hoy del nueve ya le han transcurrido alrededor de hora y media. Eso también tiene que vivirlo a sus regresos también. Es decir, prácticamente todo... O sea, usted está hablando de ahorro en términos económicos de las personas que utilizarán. No hay de tiempo, de su tiempo. Pero ¿cuántas personas ustedes han estimado que se beneficiarán? Nosotros en la trayectoria del metro que lo componen 7.3 kilómetros y cinco estaciones que le va a dar servicio a todos los barrios circundantes. Es decir, en el metro, en Manu Guayabo, en la Monumental, ahí habrá otra estación, en la ampliación la 27 de febrero habrá otra estación, en Pantoja habrá otra estación y finalmente la estación terminal. Toda esa población es de 1.4 millones de personas que en unos estudios hechos en el 1900, en el 2017, contempló que esa ampliación tenía que ser la acción. Debió haberse empezado en el 20. En el 20. Y tiene... Se hubo una agencia francesa, ¿no? Sí, una agencia... O alemana. Citras que mediante un apoyo de la agencia francesa para el desarrollo pagó esos estudios y planteó la ampliación de la capacidad y posteriormente la extensión. Esa ha sido otra, las críticas, que se va a comenzar la línea sin haber hecho los estudios. Hay estudios... Bueno, la gente dice mucho, pero déjenme decirle al público, para nosotros en la OPRE, la estación del 9 es la estación número 7, porque este proyecto se hizo desde el principio que la estación número 1 era en la entrada de los Alcarrizos. Esto estuvo pensado desde el inicio de la línea 2 del metro. Entonces, lo que estamos haciendo es una continuación. Lógicamente, hay alguna variante. Originalmente se pensaba... Sin el complejo de Adán. Están dando continuidad a lo que está bien. Claro, claro. Y eso estaba. Ahora, nosotros llegamos a la OPRE, había una idea de hacer un teleférico, que era una idea a mi juicio equivocada de las autoridades anteriores, porque querían hacer una marca, no querían continuar lo que está bien que hacer un metro. Y entonces, ellos querían hacer un teleférico. Se anunció, encontramos eso contratado y pudimos demostrarle y con la sabiduría del presidente dijo, no, pero esto no es un transporte masivo. Es teleférico nunca. Un teleférico nunca, en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo es un transporte masivo. Es un transporte, pero no masivo. Exacto. Y además, muy vulnerable. Mira, en el día a día de ayer tuvimos que pararlo entero por la amenaza, mientras el metro no se paró ni un instante. así que pudimos desmontar eso con lo que eso significa porque atrás de todo eso también hay muchos intereses. Después había una idea de un monoriel para esos siete kilómetros, pero era prácticamente imposible pensar. porque en monoriel se ve bonito ahí, pero en monoriel hay que hacerle un taller, hay que hacerle un centro de mando, hay que, los costos son igualmente caros. Pero había la posibilidad de que se haga soterrado. Entonces, se decidió hacer un metro. Seguí con el metro y con el plan que había. Ahora, en el plan que había, habían dos posibilidades, que era hacerlo soterrado o hacerlo aéreo con un viaducto como es el caso que tenemos en Villa Mella. Y entonces, nosotros estudiamos las dos situaciones, hicimos los presupuestos de los dos, los tiempos de ejecución y entonces ganó por mucho la decisión de hacer un viaducto que salía prácticamente por la mitad del costo, por casi la mitad del costo de haberlo hecho soterrado. Pero incluso se llegó a comprar maquinaria. ¿Qué va a pasar con esas maquinarias que se compraron? No, el Estado no compró maquinaria. No, el Estado no, pero... Bueno, quien compró esa maquinaria, hay muchos espacios para trabajarla porque es una máquina, es algo que se usa y hay, si esa ruta no hubiera estado al lado de la autopista Duarte, donde hay un derecho de vía y donde tú puedes decir todo el que está dentro de estos 20 o 30 metros de derecho de vía tiene una construcción ilegal. Entonces, el Estado en su momento la requiere para un desarrollo. Entonces, es mucho más fácil que tú decir, bueno, vamos a hacer un metro hacia San Luis por la carretera Mella, por ejemplo, porque está lleno de edificios y de cosas con gente con sus propiedades legales. Entonces, tú puedes decir, no, yo voy a pagar más caro, lo voy a hacer por debajo, pero no tengo el problema de eso, porque esto está indiscutiblemente desarrollado sobre un derecho de vía existente. ¿Y cómo se ha armonizado, por ejemplo, para que se haga, digamos, los alcarrizos, la terminal del tren, pero también el teleférico, pero también habrá una terminal de autobuses de la OMSA? Sí. ¿Cómo se confuga? Son tres instituciones que nos hemos sentado en mesa de trabajo y entonces hemos definido, por ejemplo, la terminal del teleférico con la terminal del metro, los arquitectos ya han terminado su desarrollo para unir eso, porque es el mismo servicio y posteriormente cuando termina el teleférico la Opre, que la opera y entonces de ahí es que nace, reitero, la necesidad de que esa terminal sea declarada de urgencia porque hay que terminarla juntos, hay que hacerla juntos, tenemos que subirla juntos y es lo que mucha gente no quiere comprender porque a veces uno ve que tienen algunas razones políticas como para poder hablar y tienen ese derecho. Entonces, nosotros tenemos esa decisión yo le puedo contar a ustedes que el hecho de sacar el metro por un viaducto interconectándolo con un túnel de interconexión que son apenas 700 metros, 800 metros, eso significa una inversión menor de términos de 250 millones de dólares menos. 250 millones de dólares menos. si se hace haciéndolo como lo vamos a hacer que pudiéndolo hacer de una manera soterrada y además operativamente no. Pero entonces como yo lo que no entiendo como una obra que pueda ahorrar 250 millones de dólares se quiera hacer de la manera diferente porque... nunca ha estado en la mente de las autoridades ni del presidente. No, no, digo, se gestionó en la autoridad pasada hacerlo de otra forma. Bueno, pero ya eso es otro tema, tú sabes, uno no trata de hacer la cosa como le convenga al país y como no estamos dados a ningún compromiso ni a ningún grupo económico ni a ninguna gente que... sino que el compromiso uno lo tiene en función del compromiso que ha hecho el presidente de la república de servirle al país de una manera transparente y decente y desinteresada. ¿Ha sentido usted presión, digamos, de grupos económicos, de sectores interesados? No, porque la presión la presión es la siguiente quien deja. ¿Quién deja? Quien deja, yo no, conmigo no, no he sentido ninguna presión, ni me importa. Yo no conozco a esa gente, ni sé quiénes son y sé que han hecho mucho por el país, pero me dicen que son gente, creo que en una ocasión hablé de una manera muy cerca de esa posibilidad y ellos entendieron muy bien estas explicaciones que yo les he dicho y además de una manera muy decente y muy codiar y muy comprometido ellos con el desarrollo del país. Yo pienso que esa máquina como usted dice la vamos a ver trabajando en otro lugar que se necesita y que pueden ayudar a... Sobre todo este proceso en el que participan sectores poderosos, ¿el presidente qué le ha dicho? No, no, nada. presidente no se mete en eso, el presidente no opina, lo único que ha dicho es confío en lo que ustedes están haciendo porque él conoce muy a fondo con quien trabaja. Mire, hay algo interesante que ha salido a relucir en esta semana y es con relación a la construcción, se ha abierto un proceso para que la gente opine sobre la construcción de un metro que va hasta el aeropuerto y también sobre la construcción de un metro o monoriel no sé cómo usted le llamará que va de San Domingo a Santiago. Quisiera que me conteste esas dos preguntas pero luego de dos minutos de pausa comercial. Bien, continuamos con esta interesante entrevista antes de irnos a comerciales. Le preguntaba, se ha abierto un proceso como para ver la opinión de la gente respecto de la construcción de un metro de aquí que llegará hasta el aeropuerto y también la construcción de una vía ferra que llegará de aquí a Santiago y viceversa. ¿Cuál es su valoración sobre esos proyectos? Mira, son proyectos que hay que desarrollarlos sea hoy o mañana son proyectos que hay que desarrollarlos. Si ve el mapa y ve la concentración de gente que hay después del puente Juan Carlos hacia Boca Chica yo diría más que el aeropuerto vemos que son millones de personas que viven ahí y hay que darle una salida con algún modo de transporte adecuado. El modo de transporte se estudia y se define por la cantidad de la gente y si lo que da es un monoriel será un monoriel si lo que da es un metro será un metro si lo que da son BRT que son guaguas especializadas en fin eso se estudia y se definirá pero el Estado Dominicano tendrá hoy o mañana en función de sus posibilidades que desarrollar ese tipo de transporte de igual manera es la ruta que va hacia San Luis y San Isidro que también sobre la la propia 27 de febrero y pienso que esa necesidad se llega a Tajaina con la idea de que la ciudad se pueda decongestionar un poco o mantener detener el proceso de congestionamiento que tiene producto de la cantidad de gente que tiene que venir a trabajar o hacer algo en Santo Domingo si le damos un medio de transporte adecuado la gente usa ese medio y esas personas nosotros hoy estamos montando con todo y pandemia 250 mil personas diarias en el metro si eso se llega a duplicar pues las calles van a decongestionarse entonces yo pienso que eso es muy positivo el gobierno de Luis Aminader ha decidido hacer una una nueva institución que se va a encargar de eso que depende del gabinete de transporte no ellos hicieron mediante un decreto una oficina muy similar a lo a lo que a los alcances de la OPRE pero orientada hacia hacer los circuitos estos que se están haciendo con la guagua a interactuar con el sector privado para hacer alianza pública privada para conseguir medios de transporte adecuados en fin quieren y todas esas instituciones a mi se me ocurre usted me me dirá no en un momento no provocan un choque está la OPRE está el gabinete de transporte está la OMSA todas dirigidas a asuntos que tienen que ver con transporte está en trans cuál es la necesidad de tantas instituciones porque pienso que vamos llegando a un punto de de ordenamiento de ese tipo porque en el 17 se creó la ley de Intran y la ley establecía que tanto la ONSA como la OPRE debieran definirse en seis meses para la de ser para operar como empresas públicas o empresas públicas privadas y no se ha definido eso eso no se ha definido porque la decisión de ese tipo de cosas se le se nos han dado a nosotros los directores pero eso no es una decisión no es una pelota que uno batea es decir es una decisión macro que en su momento el presidente que tiene que definir en su momento el presidente lo definirá y creo que y creo que algunas de las acciones hacia el futuro que están encaminadas hacia esas definiciones es lo que han producido ese tipo de eso implica que OPRE desaparecería no 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 necesariamente pienso que OPRE le 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 indicarán o le modificarán su acciones cuando yo digo que hay duplicidad es porque el decreto que crea a la OPRE en su primer punto la crea como una institución para desarrollar realizar proyectos de transporte pero este decreto 328 21 indica también desarrollar realizar pero debe ser momentáneo eso porque uno está nosotros estamos amparados en ese decreto en esas disposiciones y estamos realizando las ampliaciones las extensiones del presente ahora en el futuro puede ser que esa nueva institución sea la que conduzca ese tipo de cosas porque tienen elementos nuevos de acciones públicas privadas tienen ese decreto conlleva también la creación de nuevas compañías de transporte a lo interno de los cogedores ¿qué papel juega OPRE en todo esto? en esta nueva conjugación ¿qué está haciendo? OPRE está centrada en hacer lo que le manda el decreto que tiene su vigencia que no se ha derrogado es decir nosotros hacemos lo que nos manda el Poder Ejecutivo hacer en adición de operar cada día con más atención y con más éxito los servicios ya establecidos como es el caso del metro y del teleférico mire los otros días hace aproximadamente un mes algunos muchachos alegres por llamarlo de alguna forma porque no hicieron algo también que merezca 30 años de prisión llenaron de grafitis algunos vagones del tren ¿qué ha pasado con esa investigación? ¿qué fue lo que pasó? ¿un descuido de quién? yo creo que al pueblo hay que decirle que los muchachos no fue un grafitis como uno está impuesto a ver fue una obra de arte porque hasta bonito eran a mí me pareció bonito de hecho me ocurrió el metro y en el tiempo que lo hicieron todo eso lo hicieron y ya nosotros lo estudiamos por cámara y vimos por dónde entraron quiénes son nosotros sabemos quiénes son lo andamos buscando ¿saben quiénes son? sí, porque conocemos sus rotos están están no lucen familiares no, lucen lucen extranjeros no, como un extranjero lucen extranjero porque incluso en YouTube ellos suben esos retos porque son grupos que hacen retos y ellos los suben en YouTube y ellos uno tiene unos tatuajes en el brazo pero no lo digan porque si te ponen a decirlo no lo vamos a atrapar no, porque yo pienso que esos muchachos están lejos del país ya porque lucen lucen extranjeros intervinieron dos en la acción y dos personas más de apoyo pero los trenes no sé qué le pasa a los trenes los trenes en todo el mundo son perseguidos por los grafiteros claro tanto así que los trenes de nosotros están pensados para eso y tienen una pintura anti grafite nosotros quitarle eso fue como lavarlo es decir eso en dos horas nosotros quitamos eso eeeh indiscutiblemente evidenció que que ellos nos burlaron burlaron un poco la seguridad y cuál fue el aprendizaje de eso ¿redoblaron la seguridad o qué se ha hecho? el aprendizaje de eso nosotros siempre pensábamos que teníamos que cuidar el penetrar a un túnel solamente por los accesos y entonces ya ahora vemos que puede ser que alguien se pueda meter en vía reguardarse ahí un tiempo y entonces quedarse de noche y poder ¿cómo en los países de verdad pasa eso? la gente también pero eso es muy común en todos los servicios de transporte les repito que los trenes lo hacen anti grafite precisamente por eso hay 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 videos que lo pueden subir en youtube que lo vemos que ellos se han dado retos a veces de de pintar algunos trenes en servicio en el segundo en el minuto que quedan en cada estación ellos se combinan por estaciones y uno hace una línea aquí y otra allá y sí pero lo que decía el grafite que hicieron no es de alguien que está haciendo un reto porque había una lectura ellos escribieron algo sí sí ellos ellos escribieron algo ahí pero nosotros no lo cogimos no es de un grafitero que está haciendo un reto de grafite y rafa no no eso eso podemos nosotros interpretar tú sabes en la mente de esos muchachos uno no sabe si ellos celebran el hecho de decirnos tontos como no no pusieron el hecho de decir te burlamos tu seguridad y tal vez precisamente ese es el reto de ellos bueno mira volviendo a la realidad que nos ocupa para cuando estaría terminada esta línea de metro cuando el país podrá decir cuando Luis podrá decir mire yo prometí esto aquí está y aparte de esto que otras que otras cosas tiene el metro pendiente mira nosotros nosotros tenemos que entregar de eso al pueblo dominicano en diciembre del 2023 en plena operación ahora están dadas las condiciones voy a guardar este programa no lo puede guardar porque es un reto y yo prácticamente vine a servirle al gobierno con la idea de poder hacer algo que pueda quedar en la historia porque tú me conoces y sabes que son muchas las cosas que uno sacrifica por estar aquí y entonces vale la pena que uno pueda hacer algo que le pueda decir a su nieto y a sus hijos bueno nosotros intervenimos en esas cosas gracias al apoyo de un presidente como Luis Abinader que está primero comprometido para cumplir la promesa que ha hecho y segundo que quiere demostrarle al país que las cosas se pueden hacer está muy atento Luis a sus cosas te llama te pregunta permanentemente como te dice Rafa a veces a la una dice hola a la una de la mañana está se supone que no ese señor no duerme ese señor no duerme y está muy 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 atento y le agradezco porque también está muy confiado en que nosotros vamos a hacer eso con éxito lógicamente vamos a requerir de todo el apoyo básicamente de toda la comunidad que se va a beneficiar que originalmente va a tener los inconvenientes de traslado y de y de expropiación algo muy importante que debemos decir ahí cuando se construye la línea del metro va quedando prácticamente construida una marginal una marginal que va a tener 15 metros de ancho que le va a dar servicio a los barrios internamente y que va a conectar estación por estación va a ser va a ser como una ruta eso es parte de la construcción eso es parte de eso está en el mismo presupuesto está en el presupuesto de eso o sea no es que ahora vienen otros ingenieros y otro equipo ahora dime a mí la marginal no no esa marginal de los 506 millones esa marginal se va se va a chupar 110 porque también vamos a hacer el expreso la duarte por eso te hago la pregunta en forma enfática porque ahorita parece que hay una adenda que es superior al presupuesto inicial para la marginal nosotros estamos haciendo eso con mucho criterio nosotros no podemos no podemos decir que en dos años una obra de dos años no se producen alza en el mercado porque si esta pandemia tuerce o sigue uno no sabe pero en la normalidad de la cosa todas las obras están plasmadas están presupuestadas están concebidas para que se haga eso con ese dinero que nosotros yo incluso quiero que al término de las obras no si no hay grandes variaciones en la economía porque eso no depende de nosotros si se quedaran si la economía se proyectara como estable nosotros estamos seguros que vamos a hacer esa obra con esa cantidad de dinero ¿que soportan una evaluación de la cámara de cuentas? claro porque eso es todo abierto todo es contratado y todo es licitado y no solamente la cámara cualquiera puede ir eso es todo transparente ¿en el proceso de licitación que tan importante ha sido o en que ha ayudado compras y contrataciones? nosotros todos los pasos que hemos dado para esto lo hemos dado acompañado de las orientaciones de compras y contrataciones lógicamente los procesos son de nosotros nosotros somos responsables pero cada paso lo hemos dado en 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 compañía de ellos nos han sugerido alguna cosa incluso la misma compra de emergencia ellos nos sugirieron que que le diéramos 8 o 9 días más y le dimos 8 o 9 días más no se ha conocido creo que el miércoles se conoce el próximo miércoles el próximo miércoles y y y los argumentos los términos de referencia que hay como que se que a veces se perjudican algún tipo de compañía en la medida que los que lo hacemos popular en esa misma medida perjudican un poquito la estabilidad como una forma de transparencia ¿podrían ustedes permitir o llamar a los medios de comunicación que participen en esos procesos así todo el que quiera auscultar tendrá la posibilidad? si son son públicos los procesos ellos entregan ellos entregan su 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 sus ofertas creo que en dos sobres una son una oferta técnica y otra otra oferta económica hay que dejar que los técnicos hagan su trabajo porque la evaluación no puede ser tan popular que que se haga en el medio de parques vamos a evaluar porque tampoco es así cada quien tiene su obligación y entonces después se dan a conocer todos los resultados ahí no tienen yo tengo una gran ventaja en eso que yo vengo de Moca yo prácticamente no conozco a nadie y no tengo ni he participado yo tengo al señor Herrera que tú lo conoces a José Herrera representándome en el en el comité han hecho un año de actividad y yo no he ido sobre calificado Herrera doctor en ingeniería doctor en ingeniería en varios doctorados y yo no he ido a un proceso de licitación bueno pues Rafa porque eso y a mí duermo tranquilo y sin problema porque yo no va a ganar que vaya a ganar yo lo sé porque te conozco hace 25 años no hay ningún problema ya el tiempo tú sabes que es un dictador así que se nos ha acabado el tiempo en este subprograma verdades al aire las puertas están abiertas para que ahora y después cuando haya que hablar y anunciar algo relacionado con el metro tú puedas comunicar al país para mí un placer sí muchísimas gracias vamos a necesitar mucho de medios como el tuyo para que de una manera sana y sin intereses particulares puedan evaluar lo que vamos a hacer y poder orientar a la gente básicamente a los usuarios a los que estamos perjudicando inicialmente gracias por tu invitación nos vemos vamos a ver